hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a ver el análisis de y vector casa de bolsa es una casa de bolsa que sin duda tiene la mayor cantidad de opciones de inversión en méxico así que vamos a ver si ésta podría ser la elección para invertir en una casa de bolsa o tu elección para invertir en una casa de bolsa recuerda quedarte al final para que veas todo el análisis completo y sin más vamos al análisis de esta casa de bolsa te invito a que visiten nuestra biblioteca financiera a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos a darle like si te ha gustado el contenido si te gusta nuestro contenido dale like a nuestros vídeos nos ayuda a continuar haciendo más vídeos déjanos tus comentarios también para saber sobre qué temas te gustaría que estuviéramos hablando en el canal y compártelo con quien creas que le sea de utilidad la siguiente casa de bolsa que vamos a ver es y vector plataforma financiera digital también es una casa de bolsa como te decía ya regulada vector casa de bolsa entonces pues aquí vamos a ver qué es lo que nos ofrece básicamente donde podemos ver todo es en la guía de servicios aquí está la guía de servicios de inversión de este vector casa de bolsa quiénes somos servicios de inversión determinación del perfil de cliente nos vamos a ir a las comisiones porque bueno vamos a ver qué servicios de inversión nos ofrece y pues bueno que también te da la ventaja de darte un perfil de inversionista ya hablamos de esto en algunos vídeos lo hemos comentado pero pues conservador moderado o agresivo son como que en lo general como se ve si te gustaría que habláramos de esto en próximos vídeos déjamelo saber abajo en los comentarios categoría de valores las comisiones que es lo que vamos a ver los mecanismos para la recepción y atención de reclamaciones aquí ya tienes toda la información pero bueno aquí está es una casa de bolsa con servicios y productos especializados que cubre la necesidad de inversionistas individuales empresas fondos institucionales gobiernos e inversionistas extranjeros pero bueno los servicios de inversión que nos ofrece es un servicio de inversión asesorado y servicios de inversión no asesorados obviamente en lo que podríamos iniciar con los montos mínimos más bajos pues sería en la parte de servicios no asesorados y aquí como te decía pues nos da la posibilidad de pues categorizarnos como inversionistas ver en dónde estamos en cuanto a qué nos ofrece para comprar vender para utilizar los instrumentos que nos ofrece vector casa de bolsa es fondos de inversión de renta fija y variable como las como la bolsa anterior y las demás que vamos a ver acciones nacionales internacionales a través del sic mercado del dinero reportos papeles gubernamentales setes bonos bondes y bonos prácticamente todo lo que tenemos en setes directo también nos lo ofrece vector casa de bolsa ya en su misma en su misma plataforma papeles bancarios y pagarés también vamos a tener acceso a estos y papeles corporativos certificados bursátiles también ofrece la parte de préstamo de valores por ejemplo para las ventas ventas en corto esto también es una opción que nos ofrece vector casa de bolsa gbm me parece que también lo ofrece pero ya tenemos que este tener algunas cuestiones especiales para que te hagan este tipo de situaciones por ejemplo según yo y lo vamos a ver a continuación gbm bursanet no te ofrecen por ejemplo la compra de setes bonos te lo ofrecen a través de etfs y todo esto pero bueno también aquí tenemos productos derivados que podríamos utilizar como notas estructuradas warrants futuros o forwards si te gustaría que habláramos de esto también déjamelo saber abajo en los comentarios y la opción de las monedas transferencia electrónica y documento dólar euro dólar canadiense de libre estelina y franco suizo tenemos acceso a estas otras monedas donde también podrías pues especular desde cierto punto obviamente estos son inversiones mucho más arriesgadas pero nos ofrece todos estos instrumentos vector casa de bolsa pero eso sí las comisiones por ejemplo compra venta de acciones por medio de un asesor va a cobrar hasta el 1.7 basado en el monto de operación y o tendencia ok es una comisión altísima pero aquí es a través de un asesor ya si lo hacemos a través de la plataforma de y vector vemos que el costo de operaciones de 0.35 a 0.15 por ciento para operaciones intradía de nuevo son este comisiones más altas que las que nos ofrece por ejemplo gbm o bursa net aparte de que nos cobra una cuota mensual o si lo pagas como tal como una cuota anual pues es un poco menor entonces ahí hay que tomarlo en cuenta porque también tenemos este tipo de situaciones ya en lo que es el préstamo de valores pues ya serán comisiones mucho más altas por ejemplo aquí tenemos cada una de las comisiones que cobran por los fondos de inversión por los productos derivados así que hay que leer muy bien todo esto ya si vas a entrar a esta parte por ejemplo en el mercado de dinero 1% del monto invertido con cobro mínimo de 300 pesos o sea que aquí esto también hay que tomarlo en cuenta ya en la cuestión de divisas dólares euros y cualquier otra en operaciones menores a 20 mil pesos dólar o euro se cobrará 10 dólares o euros según corresponda ya se supone que si haces este operaciones mayores a 20 mil pesos pues no te cobrarían estos 10 dólares así que hay que tomar en cuenta que si nos ofrece más opciones a lo mejor de las que ofrece en general gbm que también las tienen o bursa net pero pues las comisiones son más altas así que eso hay que tomarlo en cuenta y y y y y y y Gracias por ver el video